Entre ayer y hoy, con los operativos que ha realizado la Policía de la Provincia, tenemos 18 personas detenidas, varios de ellos que han sido detenidos en fragante delito, cometiendo los hechos ilícitos. Recordemos uno hoy en la madrugada, ocurrido en la zona del barrio San Pedrito, y que estos dos motochorros que habían cometido el hecho en la madrugada fueron detenidos por el grupo motorizado de la Policía de la Provincia. Uno de ellos agredió al personal policial con un arma blanca, y luego de ser detenido se estableció que se trataba del tercer fugado de la Comisaría 33 de Alto Comedero, de apellido Roble. Y con esta persona ya están nuevamente detenidos, recapturados y puestos a disposición de la justicia estas tres personas, digamos, reitero que el día jueves pasado se habían fugado de la Comisaría de Alto Comedero. Varios de estos detenidos, a los que hacía referencia estos 18, son por hechos ocurridos en la ciudad de Palpalá y Alto Comedero, que ante la intervención de los efectivos policiales, fueron detenidos, trasladados a la dependencia policial, se pudo secuestrarle la moto sustraída, y también elementos que habían robado o que habían arrebatado momentos antes de su detención. Estos delincuentes ya fueron reconocidos por las víctimas, se están pidiendo ustedes que los puedan reconocer, para que puedan hacer las respectivas denuncias. Sí, en principio nosotros hoy en la mañana estábamos trabajando, bueno, obviamente poniendo todos estos elementos a disposición de los fiscales para que procedan a esto que decía recién del reconocimiento, pero puedo adelantar que los elementos que habían sustraído fueron recuperados y secuestrados en el momento de la intervención policial, es decir, por ahí es una prueba irrefutable para los fiscales para poder mantenerlos detenidos. Gracias por ver el video.